¡Queremos más genial! ¡Queremos más genial! Algunas con caso a un ISO, decidimos evidentemente bloquear municipio libre. Nosotros somos personal de terapia intensiva de adultos. En terapia intensiva de adultos nos dedicamos a ver a los pacientes más que a través del hospital. Nos dedicamos el soporte de vida mediante manejo farmacológico o sustitución de la función, ya sea de morial, decisivo, ya sea apoyo mecánico, mentiratorio, a eso nos dedicamos. La relevancia de nuestro servicio es que debido a la pandemia, en caso de que lleguemos hasta otro tipo de grado, va a ser tres, entramos nosotros y de hecho ya entramos. Entramos nosotros como hospital a partir de la segunda semana de marzo, reiniciar la segunda semana de marzo y nosotros vamos a los pacientes sospechosos que posteriormente se confirman de COVID-19 que hicieron fallo pulmonar, que ameritó manejo de este ventilatorio. Teóricamente, nosotros íbamos a entrar en una fase 3, por lo tanto, la terapia en la que nosotros laboramos no cuenta con el espacio adecuado. El espacio adecuado, refiriéndonos a que debe de ser pacientes aislados, entran a un tipo de cuartitos donde están, ellos son y camas. En vista de que la demanda del uso de la terapia intensiva ha ido en incremento, toca una reestructuración. Reestructuración quiere decir que acondicionarán más vehículos que nos hicieran aislados y ingresados pacientes a áreas convencionales. Nosotros para eso estamos, lo aclaro. Siempre cuando el equipo de protección personal sea inadecuado. Equipo hemos tenido, pero no ha sido el adecuado. Los guantes quedan grandes, los gobles quedan grandes, las mascarillas en la 95 ocasiones no ajustan. Eso basado en que la población es diferente. Para que haya que no vayan a decir que los contagios los generan los médicos porque no se lavan las manos, como ya salió en otro tipo de noticieros. Solo que debo declararles que si bien es el equipo de protección personal que nos deben de dar, no es el idóneo, porque no me alza adecuadamente. Tiene que aclarar que les vamos a salir en un día. Pero entonces eso significa que no tengo una protección adecuada. Es prácticamente una falacia, ¿no? Yo estoy vestida, pero no estoy protegida porque no me quedan. Entonces si usted mete, si se mete un paciente a un área no adaptada, no aislada, el riesgo de exposición es mayor. Y el riesgo de que me afecte viene de la mano de un equipo que no me cansa, que no es un adecuado. Y ese fondo está inconformidad. No, porque si es algo que ya estaba previsto y está sucediendo, las autoridades no han tomado tartas en el asunto. Ustedes son responsables. Esa son nuestra inconformidad. Con nosotros no. Con nosotros no, porque desde que ingresó este paciente, que no se venció de forma correcta, no ha ingresado ningún otro paciente que no se considere sospechoso. Si yo ingreso a un paciente a un cubículo, bueno, a un área que no está aislada, le ingreso como sospechoso. Este paciente está ingresado como sospechoso. Y al lado de él hay otro cubículo que tampoco está aislado. Y que también, en teoría, yo ponga la suposición, ingresaría otro paciente sospechoso. Pero ¿qué pasa? Que son dos cubículos que no tienen el aislamiento. Y uno me sale positivo y el otro era negativo. El riesgo de contagio no solamente es para mí como personal, es para la otra persona, en dado caso de que su primera prueba sea negativa. Y ya está dado con la generación de microaerosoles. Esos pacientes, cuando se intuba, cuando se les mete el tubito para darles el apoyo mecánico o ventilador, lo ideal es que se haga bajo ciertos lineamientos, pero en un cúbico y cualquier microaerosol se quede ahí. Pero si no tengo nada, que sea una barrera, eso sale. Porque utilizamos cierto tipo de dispositivos para que cuando nosotros previamente intubarlos les proponemos oxígeno y que no pase algo peor, pues generamos presión. Entonces, evidentemente, eso es salir partícula. Entonces, cuando haces el cúbico ubiculó, toda esa área está expuesta. Nosotros solo tendríamos en disposición ocho camas. Pero los ventiladores, no crea usted que nosotros tenemos en cada espacio tenemos un ventilador. O sea, lo ideal sería que tuviéramos de guardia un ventilador por espacio. No es así. Por cada paciente que lo requiera, lo solicitamos. Hasta el momento no hemos tenido escasez, pero no somos los únicos. Estamos utilizando los ventiladores. También hay otro tipo de pacientes en otras áreas, que son áreas no COVID, que nos están requiriendo. Entonces, en este momento no tenemos escasez. No sabemos más adelante, porque aquí no han llegado ventiladores. Esos de los que habla Presidencia, aquí no han llegado. La idea sería que estuviéramos ejerciendo las medidas de sana distancia. No se están ejerciendo, no sabemos qué va a pasar. La verdad, para lo que se estima, el número de camas que quita el gobierno van a ser insuficientes. No son suficientes, caballeros. Se lo pongo desde este punto de vista. Médicos, enferman, no se den suficientes. No son suficientes, no es la misma. Hostelar atienda un médico intensivista, es un especialista, un médico neumólogo, un médico internista, un urgenciólogo, que somos los más bañados y obviamente en este tipo de situaciones hay que la atienda una persona en la que capacitaron durante unos meses en el mejor de los casos. Antes de ahí, como que te llegaste a presentar la fase atrás. No tiene una muy buena expectativa. No es lo mismo que usted venga y lo mueva a una enfermera especialista en el aspecto de los cuidados. Incluso para para mover un paciente hay que saber cómo. Más si están intuados, más si tienen dispositivos especiales, hay que aprender a moverlos. Capacitaron a un camilleros un mes antes, pues tampoco los camilleros también están capacitados para aprender a mover a estos pacientes. Por eso les digo, usted no tendría que también lo medir. Yo creo que ahí hay y ya están transversando la información. Eso es porque en otros países donde se ha sobrepasado el sistema de salud se ha dado la opción por la gente joven. No están destinados a la gente joven. Es que eso es lo que está pasando en otros países. Aquí nosotros tenemos el rango de edad que el paciente más joven ha sido de 55 años y el otro de 71 años. No nos estamos llegando esa oportunidad y esperamos mucho que no se presente en la realidad. Para eso es el triage. Para saber quién tiene mayor urgencia y de llegarse a presentar esta fase de la clínica 3 para saber quién tiene mayor prioridad. Un poquito contradictorio en mi respuesta. Nosotros esperamos que no se presente. Pero bueno, si el número de la República está prometiendo un mismo y hace cuántos miles de ventiladores no creo que se tendría que presentar. La contradicción también viene del otro lado. No está prometiendo personal. Tanto de o personal de salud que implica la atención. Está prometiendo camas que ha implicado a nivel privado. Se han preparado otros hospitales y teóricamente no tendría por qué pasar. Es una decepción. Tremenda. Ahora que nos estamos manifestando te voy a aclarar primero que nosotros jamás abandonamos nuestro horario laboral que somos de otro turno. mismo hospital de otro turno. Le impedimos el paso a ambulancias. No le impedimos el paso a transporte deléctrico. La gente nos agrería. La realidad es que nos quisimos dar a entender que esto era por nosotros y por ellos. Porque al final de cuentas el personal de salud enfermo y muerto como se ha venido dando pues no le sirve de nada la nación. Le decepcionan. La realidad es que es desesperante que la gente no tengo ni idea de lo que está pasando. Y mucha gente todavía está incómoda de esta situación. Entonces la decepción también y de particular no me han agredido pero desde que empecé a ver en las noticias que estaban agrediendo personal de salud pues yo no salgo con mi banal. Queremos ir a la compañera de la nación. No, no somos los personas que estamos poniendo un protesto para trabajar. Queremos trabajar por supuesto. Nos sentimos orgullosos de lo que hacemos porque somos conscientes de que esto es una vocación. lo hacemos verdaderamente con amor sino con indiferencia. Yo me encuentro en el grupo de edad de menor riesgo pues teóricamente me enfermo y no me tiene que ir tan mal pero si no podía hacer tardías. Pero esa no es nuestra posición. Nuestra posición es de trabajar seguros para poderles ayudar a ustedes porque trabajamos para ustedes. Tengo un trabajo afortunadamente afortunadamente caímos en el grupo de labores esenciales y eso ya es una bendición para nosotros tener trabajo pero también queremos vivir mucho tiempo para seguir trabajando. Nos gusta realmente lo que hacemos créeme y si algún día ustedes medio se metieran a ver a qué nos dedicamos probablemente quedarían sorprendidos. Hoy tuvimos una conversación con las autoridades hasta que acabamos de salir hace unos minutos y logramos lo que queríamos que se instalaran cancelerías para protegernos el equipo de protección personal fuera de mejor calidad que nos calzara bien y tener otro tipo de apoyos que necesitábamos y aparentemente hasta ahorita al menos en una minuta lo logramos y esperamos que se cumpla y si no no cumplirse tendremos que salir de nuevo. Nos dieron un estimado de una semana más o menos. Desde el Hospital General de Zona 1A del IMSS en la Ciudad de México. ¡Tenimos protección! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!